Hola, buenos días. Aquí estamos, con un cafecito de buena mañana. Hoy toca viajar. ¡Vamos! ¿Quién es el mejor? Tú eres el mejor. Bueno, ahora sí, estamos listos para irnos. ¡Vámonos todos! Y seguimos con nuestra ruta hacia el programa de Venser. Aquí tenemos a Arismel al volante. ¡Uy! Tenemos a Arismel, la madre de Arismel, la madre de Arismel. Tenemos a Arismel, la madre de Arismel. A Juan, mi padre, María Rosa, todos listos y de camino a Madrid. Con el coche nos lo pasamos muy bien todos. ¡Vamos! ¡Aguanta vez me la vuelve, amor! ¡Vamos! Tú sabes cómo lo hacemos, baby. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Bueno, ahora sí que sí, ya estamos en el hotel, a punto de ir a dormir ya para coger fuerzas porque mañana es un día súper súper importante, mañana es nuestra aparición, nuestro casting final en The Dancer y toca descansar porque mañana hay que levantarse muy temprano, solo de pensarlo me cojo el sueño, a coger fuerzas, nos vemos mañana, hasta mañana, ¡vamos!